Papanita Papanita Phabalp Talib Betta, que hay reino… Mamica Papá papá Mamita y está aquí y está aquí y está aquí y y y y y Gracias. ¿Qué te ha dicho? ¿Qué te ha dicho con el suelo. ¿Qué te ha dicho? No, no, no. Me de mi solo no. Todos se están bienes y? Y, todos se están bienes. Esto no será de mi. Dere, no te hablo con mucho. El padre del reyaje que él sobre la estará más bien. Se nos contar como es eso que me voy a ver. Si quieres escuchar, entonces escucha. Si la la casa de mi abiería, debajo de mi el abiería. ¿Neortarás? ¿Pues el mundo de todo lo que se tiene abierdun? Para ver en la tierra No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 What a what happened. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!